Ya salió el peine. A través de diferentes medios de comunicación se dio a conocer que la guapa actriz Ana Martin está tras el papel de Carmen Salinas. Oficialmente hasta este momento no hay una persona que pueda sustituir al personaje de Carmen Salinas en la telenovela, Mi Fortuna es a Marte. La actriz estaba grabando esta producción antes de que le diera un derrame cerebral, el cual ahora la tiene en un coma natural. Sin embargo tan pronto se dio a conocer la noticia, Ana Martin se comunicó con el productor de la telenovela Nicandro Díaz para decirle que estaba completamente disponible y dispuesta con tal de que el show continúe. Luego de que Ana felizmente levantara la mano, el productor aseguró que por el momento todo se mantendría igual. Esto quiere decir que él no tenía pensado en hacer algún cambio en la telenovela. Esto tan solo había sucedido unas pocas horas después de que se diera a conocer que Carmen Salinas estaba hospitalizada. En la telenovela Carmen Salinas le daba vida a Doña Mago. Ella dejó algunas escenas grabadas, pero su participación adentro de la telenovela aún no termina. En todos los promocionales de la telenovela aparece Doña Mago y es que según Nicandro Carmelita Salinas es una de las actrices más queridas de México. Por lo tanto, él pensó en la actriz sin tener un plan B. De hecho, al casting para este personaje no fue nadie más, estaba hecho para Carmen Salinas y punto. Tristemente, los pronósticos médicos no son muy favorecedores para la actriz. En algunos medios de comunicación se ha mencionado que es imposible que Carmen Salinas pueda regresar a los sets de grabación pronto. Hasta este momento aún se desconoce el mal que le hizo, el derrame cerebral a su cuerpo. Aún así, no es justificante para que una de sus compañeras ya luego luego ande ahí de sopilote. Conforme más avanzaban los días y las noticias, los buitres rápidamente se le acercaban a Nicandro Díaz. Al parecer, hasta Doña Silvia Pinal está más que apuntada para realizar el papel de Doña Margarita Domínguez. Aunque eso sí, muchas personas aseguraron que a Silvia Pinal le falta la sencillez y el barrio que sí tiene Carmen Salinas. Hasta este momento se sabe de dos grandes actrices que quieren reemplazar a Carmen Salinas. Eso a pesar de que ninguno de nosotros sabe qué futuro le espera a la actriz. Lo que sí ese conocimiento público es que este melodrama promedia 3.9 millones de espectadores, superando en 135% la competencia. Es decir, que hasta este momento es el programa más visto de la televisión abierta. Por ahí debe de ser el asunto de que estas actrices obviamente quieren el papel de Carmen Salinas. Aún así, Nicandro les dijo que ambas deberían de tener paciencia, que él no moverá absolutamente nada hasta no saber más del estado de salud de Carmen Salinas. Por el momento se utilizará todo el material que ya tenía grabado Carmen. Se dice que no habrá ningún cambio en la telenovela. Hasta nuevo aviso. Aunque eso sí, el propio Nicandro dio a conocer que tristemente las cosas no están muy optimistas acerca del regreso de la actriz a los sets de grabación. Mientras Carmen Salinas se encuentra en una cama de hospital, dos grandes actrices ya le están buscando reemplazar. Y aunque el público les tiene un enorme cariño a ambas, lo cierto es que no se están viendo muy bien que digamos, al quererle quitar el papel a Carmelita sin que ella pueda hacer algo al respecto. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.